what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review como estamos hoy espero que todo el mundo se encuentre bien el día de hoy traemos review de otro central en fin 22 y ya ya lo sé ya sé que hay muchos centrales básicamente yo creo que este año en la posición más cubierta creo que centrales todo el mundo tiene pero por eso más que nada está aquí esta review para yo gastarme las monedas por ti y saber si este la crua que ha salido en ese vez el día de hoy merece la pena o no carta que ahora mismo cuesta 160 170 k lcbc plantilla 83 y plantilla 85 por ahora nada mal vale de precio para poder craftearlo nada más nada mal pero tenemos que probarlo un metro 90 de estatura medio en ataque elevado en defensa eso me gusta para que la carta no suba mucho para arriba derecho con dos de kills y dos de pierna mala si chequeamos sus stats in game aceleración 92 y sprint 99 es increíble vale regates agilidad 86 balance 83 regate 75 con posturas 97 reacciones 95 son números que no me agradan tanto pero ya veremos en game si esa agilidad y ese balance afectan mucho a esta carta a la hora de moverse o se mueve muy bien después en números defensivos y en números físicos entrada 92 barrida 87 agresividad 87 fuerza 98 y claramente personalmente a esta carta le voy a dar una sentinela porque creo que sólo hace falta subirle la defensa y el físico sí que se le puede subir también el regate un poquito pero me voy a centrar más que nada en esos números defensivos y físicos el ritmo personalmente creo que no hace falta tocarlo para nada porque tiene un ritmo increíble después de rasgos no tiene ninguno vamos a probar esta carta en una 352 de central junto a chelini y junto a en babo así que merecerá la pena hacer este sbc por 170k y ahora sí adentro review ya quitamos con la review de la croix central francés central que como dije antes su carta de oro a principios de año fue muy usada después su carta future star salió y su a mí su carta future stars no me gustó para nada tío no no me llegó a agradar para nada la océ en directo y me acuerdo que la agilidad y tal no me llegó a gustar y ahora tenemos su carta futis que cuando estaba a punto de hacerle la review tenía las expectativas muy bajas más que nada porque no me gustó su carta future stars pero déjame decirte que esta carta me ha impresionado quédate durante todas las reviews para hablar poco a poco sobre esta carta aparte recuerda que al final de la review hago comparativa con otros centrales pero bueno vamos a hablar de la crua 96 de ritmo y hacerme caso que el 96 es increíble es increíble la velocidad que tiene esta carta veréis un par de clips aquí en el que hemos tenido que coger en velocidad por ejemplo aquí apelé y fácilmente lo ha hecho he cogido en velocidad a nazario moments que me he encontrado con él he cogido en velocidad a rodrigo que tiene 99 de ritmo es increíble la velocidad en estela crua se nota muchísimo y eso que mide mide un metro 90 y aparte tiene body type high en average vale y eso es lo que hace también buena esta carta el body type y la altura al medir un metro 90 y tener un body type high en average hace que esta carta sea muy fuerte acompañado de que sus números físicos y defensivos son muy buenos como venía diciendo a esta carta le dado una sentinela he visto por ahí y hay mucha gente que le está dando como ancla y tal personalmente pienso que no hace falta darle ancla creo que el ritmo ya lo tiene como max tao sí que le subo un poco la aceleración pero hacerme caso que no hace ni falta yo le daría sentinela y me centraría mucho más en los números defensivos y físicos para esta carta antes que subir el ritmo también si quiere le puede subir el pase pero tampoco creo que va a ser ninguna falta a la hora de su agilidad también me ha gustado pensaba que iba a ser un poco más tronquete porque tiene agilidad 86 y balance 83 y aparte dribbling 75 pero para nada para nada ha sido una carta que se ha movido como diría rosa riquísimo se ha movido muy 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 bien así que ahí también le damos otro plus vamos a hablar ahora sobre los cons de la carta lo que no me ha gustado de la carta ya está dicho todo vale sinceramente no ha habido nada que no me haya gustado de la carta el que me conozca sabe que usualmente le suelo encontrar fallos soy muy piqui a la hora de los centrales o cualquier jugador y siempre encuentro fallos aunque sean los más estúpidos que existen pero te soy muy sincero no he encontrado ningún fallo a esta carta de la crua de central creo que el ritmo es increíble el pase sí que puede llegar a ser un poco malo pero al fin y al cabo es un central y como central tampoco quieres que sé que que sea kevin de bruin dando pases pero sí que podemos poner algún cons sería los pases ya está pero como viene diciendo el ritmo es increíble el dribbling tampoco es de 10 pero es de 9 un dribbling muy bueno para un central la defensa y el físico también es muy bueno se me recuerda mucho a un chelini sinceramente y eso que a mí chelini es una carta que me parece el mejor central de fifa se me recuerda mucho a la hora de que es muy grande es muy rápido tienen las piernas muy largas en una combina es algo entre militao y chelini más que nada más o menos ahora pregunta es el mejor central de fifa creo que es muy temprano para preguntarse eso vale creo que ahora mismo no te puedo decir oye pero la crua es el mejor central de fifa pero entra en la conversación de que puede llegar a ser el mejor central de fifa 100% vale es una carta que para cinco partidos que he jugado con ella lo ha hecho increíble y me ha impresionado hablando sobre mi defensa he jugado con en babu chelini y la crua de centrales y si tienes estas tres cartas prueba la de central si juegas con línea de tres hazme caso porque ha sido increíble lo rata y asquerosa que era esa línea de centrales en babu también es muy bueno espero que te lo hayas hecho yo me lo hice más que nada porque por la nostalgia porque tengo su porque yo tiene su carta el año pasado digo bueno por nostalgia me lo hago pero soy muy contento porque ahora puedo usarlo con la crua y me parece increíble así que nada merece la pena hacer este cbc 100% vale 100% si puedes hazlo es obligatorio nada tampoco es obligatorio porque si tienes a chelini tienes a militado tienes a marquino no hace falta hacerte a la cua a la crua pero pero es una carta que si te la haces no te vas a arrepentir es mejor que marquinos y militado no lo sé no no lo sé sinceramente y eso que ojito como decía yo le tengo mucho aprecio a militado y a marquinos marquinos hasta su bueno he usado su carta oro en mi equipo su carta y su carta si he usado todas las cartas de marquinos desde el principio hasta el último día de fifa marquinos siempre hasta mi equipo y esa carta de la crua me ha hecho dudar si marquinos es mejor que este o no creo que después de chelini puede que venga esta carta si no estos dos estos tres o top 4 o top 5 vale pero creo que es 100% actualmente top 5 mejores centrales de fifa 22 así que como decía una carta que te recomiendo al 100% hacerla si buscas a un central o si quieres craftearte algo al fin y al cabo 150 170k o sea 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 nada eso es nada caro y más para la carta que es la crua y lo que te ofrece pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy espero que te haya gustado y que te haya servido de ayuda recuerda seguirme en mis redes sociales fútbol rabaja senpai si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos en el siguiente pisao